¡Hey! ¿Qué tal los tacos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravillones y bienvenidos a Siname. No he podido subir videos esta semana porque no me ha dado los tiempos para hacerlo. He estado muy ocupado en otras cositas, pero sí. Hoy día viernes, 3 de marzo, sale, ha salido ya esta temporada de Shiniki Nyo Kyojin, que es un capítulo de una hora. Lo iba a reaccionar con Brian, con el pana del canal que está ahí en la fotito, pero lamentablemente no se pudo porque ha salido un poquito tarde este episodio. Igual una disculpa si más adelante van a escuchar ruidos de taladro. Ya no es mi culpa, ya es capaz de ir más de esos porque es el bendito vecino el que está remodelando su house. Y no sé por qué, no sé por qué. Pero ya vamos a empezar sin más con esta reacción. Y estoy muy emocionado en 3, 2, 1, play. Bueno, 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 vamos ahí, vamos a verlo. Mi casita, mi hogarcito. Cuídate, Eren. Qué ojito. Están empezando, están empezando bien. Calidad ese desenfoque se ve muy cinematográfico. ¿Por qué estoy aquí? Pregunta Eren. ¿Te imaginas que todo es un sueño? Todo lo que hemos vivido es un sueño. Pero es que no lo recuerdo. Aquí Eren ya tenía el titán, ¿no? Ya se lo trajo su padre. Eren, ¿por qué lloras? Eso sí pasó. ¿Verdad? Eso sí pasó en la primera temporada. En los primeros capítulos, creo. Vale. No entiendo, taca, taca. No sé qué estaré diciendo ahí. O de repente, si idioma... Eldiano. No, no sé qué decía ahí. Hubieran puesto su título, pues. Y ha salido muy, muy tarde este episodio. Ahorraremos este cabello si está llena. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene mano? ¡Ah! Bueno, me lo suponía. Ya me lo suponía. O sea, tú robas, te corto la mano. Y él es el niño que le... O sea, que el robo, ¿no? En la última temporada. Cuando me desviva, dale ese dinero a todos. ¿What? ¿What? Espérate, espérate. Esa parte, ese pueblo que es como árabe, no sé. ¿Turco? Turco, ¿no? ¿Es parte de Marley? ¿O es que... Por lo... O cerca de Marley. ¡Oh, la bestia! Claro, porque el retumbar está yendo a todos lados, creo, ¿no? Salvo la isla Paradise. ¡Ay! La música, men. La música. La música le da el... Toque de Shinjeki. El toque de Shinjeki. Y creo que el niño... Esos niños van a valer. Y sí. Y sí. Los va a aplastar. Es que... Dios. ¿Por qué tomas... Es que sí. Sí. Siento que podría haber otra solución. Es... Ya también ese es el punto. Quiere salvar a su gente. Ya que todo el exterior... Sí. Los discriminan a ellos. Uf. El diseño de Eren. Uy, no. Que estás jodido, mano. Que estás jodido. O sea... Todo esto te llevó... Así... También ese es el rey es un idiota. También es cierto que el problema de los gigantes desaparecerá. Claro, no quiere. En un recuerdo del... Futuro. ¿Cómo? Pensé que el niño iba a valer. Es un gol... Pero, amigo. Es un niño, man. Son tres hombres. No seas abusivo. O sea... O uno basta, ¿no? Porque los tres... Ya ves, es que... ¿Por qué tres, weón? ¿Por qué tres? O sea, todos los personajes que estoy viendo últimamente... Todos los protagonistas se están cargando con algo jodidísimo. Bueno, dentro de todo, sí. No, pero Eren... Yo de verdad pienso... Que el... Que había otro tipo de soluciones... Tal vez... Lejanas... Pero soluciones... Al fin y al cabo... A la bestia... La cara de los titanes... Miércoles... 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 Esto es... Es un apocalipsis para ellos. Lamentablemente, sí. Ya no hay escapatoria. Ay, miércoles... Claro... El mínimo roce... Quemaos... Me da pena el niño, men. Me da pena. Apenas lo conocemos... Y apenas ya lo van a desvivir. Y apenas me lo van a destro... Destrozar... Me lo van a... Fulminar... Ya deja la plata. Ahorita no importa. Ahorita no importa. Ahorita no importa. Ahorita no importa. Deja la plata. Dejan la plata. Dejan la plata. Salgan de ahí. El mínimo roce... De su vapor... Van a valer. Claro... O sea... Todo el exterior es una basura. Corran, corran, corran... Por dentro una... Ay, brother... Ay, brother... Les cayó, men. Pero, amigo... Hay gente buena, ¿no? Todos son malos... Ay, lo aplanó. Lo hizo tortilla, lo hizo... La música está top. La música está top. Oh... 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 ¿Lo vio? Oh... 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 Miércoles Y los marleyanos Es una parte de Marley entonces Ya valieron Marley es una Hay un sector de Marley Que si es una rebrenda Porquería A esos si deben Medio que sufrir Pero esta gente Una gran parte es como Son gente inocente Son gente que nada que ver Aquí si no O sea entiendo Yo lo he dicho varias veces Cada vez que ha reaccionado a Shinjaki Entiendo La situación límite en la que se encuentra Eren Entiendo la decisión Que ha tomado Pero De ahí a desvivir gente No Está mal Ha llegado el día en que seamos juzgados A la miércoles A la bestia Es que es de terror Esto es terror Esto es terror A la miércoles No hasta ahorita me quedo con la escena Del chico Aplastado en cámara lenta Es brutal Es brutal No caballito Oh A ver A la bestia No 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 Ahí está Marley Medio por racistas No apoyo eso Pero medio por xenófobos A ver Con un carrito No te puedes No puedes salvarte Ya ves Son titanes colosales Amigo Que estas O sea La música Amigo La música Esta top Uh Los dibujos Están god Amigo Es que esta todo bien Por favor No me NHK No me banen El video Porfa Que esta tremendo Hasta el momento Esta muy bueno Las caras De sufrimiento El dolor El pesar Y hasta ahorita No sale Ah Y dije Hasta ahorita no sale Eren Y ahí esta Erencito Modo Escalofriante Modo Modo Terror Modo Ya no ya Ah si caminaba Mira tiene unas patitas Flaquitas Patitas Piernas Ya piernas Estaban en esas miserables Murallas Agua caliente Y anduras heladas Campo de nieve En la arena Oh dios Planardos Escenazas Fuertes Pero 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 Todo 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 Lo que está Fuerte Muy muy Jodido Bueno Claro Osea Comprensible Lo que hizo el tipo Una cabeza Igual que Eren Se caiga Esto es Esto es Lo hice por el libro O por lo que está Viendo ahorita A la miércoles Cambio de personalidad No amigo Estás mal Quemaste Quemaste Por completo Armin Armin No Armin Nada Yo no te apoyo Enfermo mental Le dice Le dice No Fuera acá Eras mi causa Ahorita No A ver Le metieron Balazos Ahí Los dos De la legión Perdón Ahí está la wea Perdón Ya No hay mi culpa ¿Por qué? Ah Armin Si era el que iba Cada rato A darle Mientras Ella estaba Cristalizada Es que le gustas Pues le gustas Hitch Hitch estará bien Si está bien No Hitch Debe haber sido Más divertido Hablar Con las chicas De afuera No 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 Al Armin Quiero que hiciera algo por ti Ahí está Directo Ahí está Preciso El armin Un galán Nuestro Cabeza de coco Un galán Aunque está en cabeza de coco Ya no es Ya También También Igual es complicado ¿No? Una relación En tiempos En donde hay Titanes Muertes Y tal Es jodido Ajá Es Lo mismo Que digo Dentro de todo Necesitan Al menos Unos segundos De calma De tranquilidad Pienso Sí No No Va a haber Punto de diálogo Creo yo Ahorita No hay Punto de diálogo Me gusta Me gusta que Tú Estén En silencio O sea No haya banda sonora De por medio Me gusta que Solo se escuche El mar Bueno Armin También Desvivió Gente Ajá Se Trofó En colosales Fui Se Fue A la Miércoles Todo Elegí Traicionar A todos En la Día Donde Nací No Es que No es Eso No es Eso No estás Traicionando A nadie Estás Haciendo Creo yo Lo correcto En estos Momentos Claro Aquí se Debate Que lo bueno Y que lo mal Pero para mí Lo que está Haciendo Armin Es lo correcto Temo Ya La música Poco a poco Entrando Hermosa Es el positivo Armin Es el positivo Me gusta Hermin Personajazo No Porque Allá Yo dije Ay Me dio algo Me dio algo El perro No tiene Nada No tiene La culpa De nada Ok Si Pueden Explotar No ¿Qué pasó? What happened? Ah El recién Está asimilando Todo El retumbario Arrasado Con la mayor parte De Marley Detener O sea Detener Y salvar A los pocos Que quedan No 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 Aún quedan Yo sí Creo que aún quedan Pied Piec Gaby 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 también Tuvo desarrollo ¿Quién es? Ah Annie Tienen O sea Annie Tienes que Tu viejo Puede que aún Siga vivo Aún existe La mínima Posibilidad Es que Tienes ¿Qué? Tienes un motivo Por el cual Vivir Los Eldianos Marleyanos Hemos sido Percibidos Por esta humanidad Que intentan Salvar Hay gente Buena Repito Hay gente Buena Tienes razón Pero Insisto Hay gente Que no Tiene Nada Que ver En esta Situación No Tienen La No Tienen La Culpa De que Hay Gente O Exista Gente Xenofóbica Racista Discriminadora Discriminadora Se dio cuenta Se dio cuenta Que Te enamoré De su amigo Claro Claro Ella quiere un momento De paz Quiere un momento Relax Quiere Ya saben Ya saben Vamos 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 a darle Vamos Yo sé que ustedes Pueden hacerle frente a Es difícil Complicada Misión Pero Imposible Yo sé que se puede Pregunta fuerte Pregunta fuerte Ya no puedes Mi casa O sea Comprendo La relación Muy fuerte Que tienes Con Eren La comprendo Lo quieres Lo amas Lo adoras Lo deseas Pero Ya no hay marcha Atrás Con Eren Vamos a olvidar Que existo Si sigo descansando A Levi Si medio Que me lo nerfearon O sea Justificadamente Al que nos diga Donde está Eren ¿Quién? Barbuda Ah Yelena Porque el dije Era un barbuda No es barbuda Usando Cuantos titanes En los muros Exteriores Debería bastar Para defenderse De los aliados Pero lo que están Haciendo es Desvivir Gente Quieren erradicar A todo lo que Están afuera ¿A qué fue? ¿Ahorita está shockeada O qué? ¿Cómo quieren? Ah Dios Solo me serviste Como una herramienta ¿Quién le quebró el brazo? Ya ni me acuerdo Ya perdón Dispuesta Es mujer Es que Tampoco Son ideas Muy extremistas Son ideas Muy extremistas Tanto la de Eren Como la de Zeke No Es que Sigo insistiendo Que es muy Fregado Pensar en alguna Solución En esos momentos Pero de que podía haberla Podría haberla O sea Podría existir Podría haberla Podría haberla Podría haberla claro ellos se han instruido y como guerreros cachaquitos cachaquitos dios dios todo está tranquilo hasta el momento todo está tranquilo que pasa puta madre o sea lo que decía lo que decía londres pero una ley de manera lógica pero es que no sé igual entiendo que lo deberían haber el porque lo hicieron no es tipo tal rotísimo ver todo ah ah perdón que ella es la que se haga la única mayor que se haga con estos dos muchachos está bien se despide como si fueran patatas después de todo ahorita tienen un objetivo así que perfectamente entendible y los asumabitos dentro de todo confiables que está solo piensan en cómo serán tratados el día no después de eso de tener a ere en llegar nada me acuerdo cuál fue la última orden haya tres puntos pero es lo que se debe hacer mientras nos que este año y que fue todavía tiene sentimientos no correspondidos a por pie que si todo está ahorita tranquilo relax calmado palabras fuertes o verdad este como se llama erwin porque tengo es que a tiempo que pasa tiempo ya de las temporadas desde aquí hay alguien detrás este huevón sí que tiene una vaina así que tiene unos según no sé que tiene el huevo en este resistencia brutal o ella cálmate huevón qué insistente eres asqueroso y miércoles póngale una cinta listo se acabó pónganle tris pero qué jodido y por el amor de dios claro ya es lo pueden soldar no me digas que llegaron huevón no me digas que llegaron los titanes coloxales no me digas que han llegado no mejor pero como pero como por qué no vayan todos en la isla serán asesinados ya ya cierren los ojos ya ya deja de hablar que me das asco ya gracias ya no me importa que haya muerto ya está bien ya está la plaga muertecita ya muy bien a casa pete bye 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 ajá algún día verá a alguien ay ay no titancito se cayó el estúpido pero no pueden hacer nada ustedes dos niños bueno falco puede ser ay ya está llegando no puede ser rezarle rezarle al de arriba ves me quedaré y ganaré tiempo ustedes solos con no como todos ustedes contra mí solo dice Erwin no pero déjalo quiero ver una batalla entre titanes colosales seguí avanzando incluso así significaba matar a muchos de mis camaradas no no Hanji Hanji no no me no te calmas no Hanji por favor relaja es el deseo inquebrantable de comprender no Hanji pero no esto es o sea no 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 Hanji no no Hanji no a Levi le pesa a Levi ya perdió a muchos de sus amigos a muchos de sus compañeros no 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 weón no Hanji eres tú una persona un ser humano como incorriente contra titanes que 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 sacan vapores brutales sigue con su emoción por los titanes sexita sexita bien 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 un estúpido se cae ah ah la música la música la música súbale a esa madre no se sube está aguantando está aguantando está aguantando uff men la animación la animación uff 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 no 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 aguarda por favor no o o o o o o que te en el suelo desgraciado bien bien así me gusta písalo písalo entre ustedes písense pero no la en o uff la animación brother así sé que hasta el momento no he hecho nada lo dibujo la animación pero está siendo top por Ahora lo han hecho en una obra de película. ¡Vamos! ¡Vamos, Jani! ¡Uf! ¡La animación está brutal, amigo! ¡La animación! ¡Cállate, cuchillo! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vayan! ¡Corran, corran, corran! ¡Jani se está sacrificando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, ya! ¿Tú dónde vas, pelado? ¡Pelonas! ¡No! ¡Hala, miércoles! ¡No, no, 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 no! ¿Ya están utilizando su vapor? ¡No, no, 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 no! ¡Quítate la capa, quítate la capa, quítate la capa! ¡Quítate la capa, por el amor de Dios! ¡Hanji! ¡Ojo! ¡La untercha humana! ¡No! ¡Huevón! ¡Ya, ya! ¡A este no me importa! ¡Ya no me lo enfoquen más! ¡A este hijo de su madre! ¡Que por su cumpla muere Hanji! ¡Basura inservible! ¡Desgraciado! ¡Ay! ¡Siempre fui leal a Eren! ¡Fui leal a Eren! ¡Ni siquiera lo topa, causa! ¡No voy a golpear la mesa! ¡Pero me voy a sacar la chucha! ¡Lei, es el que está sufriendo! ¡No, amigo, no! ¡No! ¿Ellos se quedaron? ¡No, pero ¿dónde sigue? ¡Siempre! Oh No 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 No, dime, dime Capítulo 2, pecadores Ok Ay, yo dije termino ahí Ala, madre, o sea Bueno, no, chamada Lo chijo de tu madre Lo chijo de tu madre Está bien, que te hayan desvivido ahí Qué insistente, ¿verdad, güey? Desgraciado Basura Y no, no es un buen personaje Por ser el perro de Deren Amigo, no, no es un buen personaje Bien Qué grande eres, Oñán Copón Qué grande eres Eso Es por eso que prométeme Que vas a detener el retumbar No importa qué Tranquilo Al fin lo hará Tiene una solución perfecta Es cabecita Y es inteligente Técnicamente Sí, como un insecto Como lo que Como en su nuca Cierto Tiene la misma forma En la que El parásito este Que poseyó a Ymir Editan con los sal Podría hacerlo Es que tienes que hacerlo Es que tienes que hacerlo Yo siento que Eren Ya no ha Ya no Eren está controlando El tito fundador Por medio de ese Que, ¿verdad? Sé que dónde está Ahorita no me acuerdo Exacto ¿Dónde está el men? Que está Está ahí Pero acercar Acercarse es jodido Me da pena También la vi Jodidísimo Compañeros desvividos Pero él sigue ahí Adelante Bien 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 También Otro Personajas Hasta que Quedaron Irreconocibles A la bestia No No están salvando El mundo Si Si Reiner siempre estaba Jodido Mentalmente Mentalmente Echale Pa'lante Nomás Ajá Echale Pa'lante Ahí Y ahora Los pocos Que quedan Es que sí Tienen Todos ellos Tienen traumas Claro Dentro de todo Lo que hemos visto Sí Son Son Paralelismos Capitular Capitular Des Solo Creo que Sí Que Cierto 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 Puede decir Adiós titanes Jaja Vale Pita Cierto También Claro Tiene un peso Muy fuerte Tiene un peso Muy fuerte Si fuera yo Quería confiar El poder fundador A otra persona Eren está buscando eso Que alguien O sea Le ponga fin A lo que está Haciendo Eren Claro Por algo Eren no está Influyendo en sus Memorias O en sus mentes Ahorita lo corta Eren De terror Más terror O sea Sí me da miedo Ese Eren Quiere Aplanar a todos A todos los que están Contra de la isla Y ahorita no entiendes Connie Sí Eren siempre Está de su lado Siempre Nos ha apoyado Quiere lo mejor Para todos Ustedes Muchachos Tenemos los mismos Pecados Que tú Ya lo hemos visto Ya en las primeras escenas Donde Eren Está todo Esmacrado O sea Eren está Con una cara Ya de Cansancio Solo quiere Escucharlos Me imagino Nada más Escuchar a sus amigos Al retumbar No se detiene No dejaré el futuro De la isla Enlazar Flavosa Amigo Que God Tatakae Es su tatakae Es su frase Épica Tatakae 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 Eren llega Ahí todos Sabo yo Si Eren chiquitos Ah Me Es que si Siguen siendo Sus amigos Ellos van a buscar El diálogo Hasta el final La voz Potente Pero no les Quitaré Nada What Y ellos Ah Mientras tengamos Una fin Quebrantable El uno En el otro Chocaremos Y mir Solo hay uno Que Hay una Que podemos Hacer Tatakae Men No tiene ojos Porque no tiene ojos Pero que está igual Que Ymir La cara De Reiner Si quieren detenerme Deben matarme El mismo Les está diciendo El mismo Les está diciendo Les está Son libres Papi Ustedes Tienen La decisión De Hacerlo O no Claro A ver Igual Está manipulando La decisión No 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 O sea Dentro De esa estrategia Que está haciendo Eren Está manipulando La toma De decisión Que van A tener Ellos Pero si O sea Como Yo voy a hacer Lo que tengan Que hacer A ustedes También van A hacer Lo que Quieran Hacer O lo que Quieran Correcto No voy A manipularlo No voy A decirles Nada Está en Ustedes Nada más Pero el país Ya está En una situación En la que No puede Sobrevivir El pescado Tiene Muy buenos Nutrientes Pájaros ¿Por qué Pájaros? No Si Interferir Con los Aldeanos Debería Querías morir En la isla Paradis Te dices Sí Me da Igual Lo volvería a hacer Una y mil veces Ya ves Claro Hay algo Más Así Somos Seres Humanos A veces Como Ah ya Salieron No No Los Tenía Encerrados Un Recuerda La Embratita Pero ¿Por qué Tiene Recuerdo De Sick Funcionar ¿Qué? Sí ¿Cómo puede ver La memoria De Seke Ah Por eso Están Conectados Es por eso Que parece Que las Características De la Bestia Titán Se están Manifestando ¿Es un pájaro? ¿Es un pájaro? Sí Sí Y sí Es con tu Xenofobia De miércoles Hoy Compórtate Siguen Metiéndole Esas Ideas Siguen Pensando Que Leila El Diablo Y tal Finger A pie Es pie ¿Y quién Es el What Están Volando ¿Quiénes Están Volando? ¿Quiénes Son hijos De esos hijos De su madre Que ya están Volando No No Llegó Llegaron 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 Los titanes Coloxalex Los titanes Son Mosex Hijo de su madre Que basura Son los marleyanos Bueno Al menos Van a tener Una vista Privilegiada Y Se Se dan cuenta De que Los titanes Son dirigibles Y dirigen Hacia los titanes Son Titanes Colosales Amigos De ahí Se pasan Por arriba Adiós No Nos van a salvar Y todos Los soldados De esta Fortaleza Van a valer Van a valer O sea Van a valer Mal Mal Usando el odio Continuando Inventando el odio Creyendo que Es salvación En el odio Tiramos por la Vora todos Los problemas Que no sé Nos ocurrieron En la isla Del diablo Comias 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 Como resultado Nació Ese monstruo Exacto A raíz De ese odio Exacto El viejo Sabe El viejo Sabe Cosas No cometan El mismo error Este men Tiene más desarrollo Que el puto Floch Este men Tiene más desarrollo Que Floch Amigos O sea ¿Qué fue? Y no sé Si ha aparecido Antes Si ha aparecido Reci En segundos Me demuestra Que es un Personaje Rescatable Floch Me parece Una reverenda Porquería No, no sé Por qué Lo seguía llamando Asquerosa Vieja Asquerosa Eso es Lo que eres Muy bien Te estás dando cuenta Un poquito tarde Pero Pero Te estás dando cuenta De lo que importa Los tres Ahí Los tres Todos Todos Ustedes son Eldianos Y también Le tenían Odio A su misma Gente Amigo Este huevón Mi respeto O sea El comienzo De un mundo En el que Nos preocupamos Unos Por otros Aquí Nos despediremos De nuestros Monstruos Ahí termina ¿Me te imaginas Queren? No 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 Seque Ese seque Ese seque Ese seque El único Que podría Toma Uf Tirado Tirado Es como Pedrita Para los Titan Estoma Sigan Que digan Shinzo Y me emociono Se quemó Se rostizó Se hizo Proster La misma Vaina La misma Vaina No Ahorita se Regenera Ahorita se Regenera Diseñazo De ese De ese Titanga Diseñazo No me Jodas No me Jodas No me Jodas No me Jodas Seque De miércoles ¿Por qué? Se Quede Miércoles Retirada 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 Amigos Retirada Bueno No se pueden Retirar Ahorita No es como Que se puedan Escapar Y sobrevivir Pero Retirada Así Ha sido Destruida La madre Entiendo su Pasado Sé que Jodido Complicado Trágico Pero No No hagas eso Sé que No está bien ¿Te imaginas? Ahorita llegan Llegan los de la Legión de reconocimiento Me vengo Amigo Me vengo Me emociono Me emociono Estoy seguro Que tanto Annie Como Reiner Viven en Paradise Island No es que No no Es que no tiene Que terminar No Tienen que llegar Para que el final Sea Épica Me da igual Me da igual Me da igual Vamos 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 No 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 hagas la de los Musul No hagas la del No Ojito Llevar el timón Justo encima Del fundador Oñankopong Pero que huevotes Tienes Vamos Oñankopong ¿Qué fue? ¿Le tiraron piedras? Dado Vamos 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 ¿Por qué está en blanco y negro? No lo entiendo Me arrola Me arrola La molestia De buscarlo Vamos 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 Amigos Ñankopong Es un crack Es un crack Manejando ahí En la avioneta Esta ¿Por qué? Porque tiene rayitos Ojo 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 Amigo Épic Épic Tenía que terminar De forma épica Uf La animación Está tremenda Uf 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 Levy mochao Es un god Levy mochadito Mira como lo esquiva Mira como te lo esquivo Mira Que buena animación Lo sentí como una película O sea Un capítulo Que viene ahora Es una película Para ver Se viene Se viene Se viene Oh Uf Connie Connie Pero Connie Connie ¿A dónde están fachero? Connie ¿A dónde están fachero? Uf Reine Vamos Vamos Uf Vamos 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 Putas Vamos Vamos Ojo Piec Uf La animación Amigo La animación En el 3D Está impecable Está brutal Y la canción La canción No puede andar Es que Dios Está A ver No hermoso No está Epic Bien No termines Acá Por favor No termines Acá Sus hijos Han llegado Sus hijos Han llegado Sí Ya 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 Para que Se dejen De huevadas Y piensen Que ellos Son los malos Eren Donde está Tu libertad Diseña Su amigo Diseña So Trailer Del siguiente De la segunda parte No va a haber Trailer Digo Ojo 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 El trailer No sé Taka Taka Pero El cielo Se ve Bonito No sé Que sea Esto Ok Algo como Que te entiendo Claro Sí Sí Final Saison Parte 2 Ahí dice Parte 2 2023 Este año En julio Según tengo entendido Va a salir Y Oh Dios No sé Cómo puedo Resumir Todo esto En una opinión Tan breve Ha sido un capítulo Impecable Es una película Literal Tiene el formato De una película Hay momentos De silencio Sin música De fondo Donde Es que La escena Es magnífica Es Apunta Diálogos Te transmite Demasiado Luego Ya cuando le ponen La música típica Shinjiki Típica Me refiero a esa música Épica Esa música Que te llena de emoción Esa música Gloriosa Es De otro nivel Hay momentos Aquí en el episodio Que son Bestiales Y no me voy a parar De decir que Cada rato Es que No sé Muy buen capítulo Dentro de todo Lo que cabe Una muy buena película Tenemos Tenemos El inicio Donde Todos estos ciudadanos Que son Alusión A los ciudadanos Turcos Creo yo Si me estoy confundiendo Pues No me Critiquen Ok Pero Esta primera Decena Donde todos Están siendo Desvividos Por el retumbar Y donde Él en la pie Disculpas Por lo que va a ser Es tremendo Tenemos Después A Floch Haciéndola De El insistente El tóxico El que ya Suelta Suelta Floch Ya entendimos Que eres el perrito Faldero De Eren Ya entendemos Que para ti Los de la legión De reconocimientos Son Traidores Entre comillas Pero déjalo Y por tu culpa Hanji Que es otro Momentazo Se tuvo que sacrificar Y posteriormente Vemos a Hanji En el paraíso Si quieres llamarlo Ahí con todos Sus compañeros Es como Reiner Ahí dándole la bienvenida Le dice Ven cuéntame Las historias Hermoso Esa parte es hermosa Pero su sacrificio Si es triste Porque ya Levi Se queda sin compañeros Luego Tenemos El discurso Del sargento Esa es la parte final Obviamente El discurso Del sargento De la sección De Marley Es como que Esta es nuestra culpa Por tanto odio El odio Que hemos generado El odio Que hemos causado Está ahí Él es el Resultado De todo lo que Hemos hecho De todo lo que Hemos Instruido Y pensado Todo lo que Hemos Tratado De inculcar Está ahí Todo lo que Hemos inculcado Está ahí Nuestro odio Ahí está Ese monstruo Ese es nuestro odio Materializado Parecía Que todo Estaba perdido Para estos Pocos Eldianos Que quedan Y también Los Marleyanos Pero no Llegaron Los de la legión De reconocimiento Porque si El Reiner Esta es la legión De reconocimiento Quieres o no Ahí están Llegaron Llegaron Para salvar El día Dentro de lo que Cabe No salvar Porque un montón De gente Ha sido Aplastada Y Al menos Va a poder Salvar Los que quedan Ahí Momentazo La música Espectacular Que otro Momento Que pueda Destacar Es la Conversación También que tienen Los amigos O sea Todos los Estos Este grupito La alianza Con Eren Dentro de este mundo No me acuerdo Dentro de las coordenadas En donde dice A ver Yo Nunca me voy a quedar O nunca voy a Echarme para atrás En este momento No Yo voy a Seguir para adelante Voy a destrozar a todos Porque esa es Mi decisión Yo tengo libertad Para decidirlo Y ustedes También tienen La libertad De decidir Si Lo que van a hacer Si quieren Matarme Háganlo Pero esa Es su decisión No la mía Es la suya Y es por eso Que les deja Usar los poderes Es por eso Que no influyen En sus mentes Sin embargo Al final Tenemos a Armin Diciéndole también Esto Vamos a tener Otra vez La conversación Te voy a preguntar De nuevo ¿En serio Eres libre? Creo que Medio le preguntó Es como Yo creo Que sí Y no Sí Porque Él está diciendo Por todo lo De Eldia Para que ellos Dejen de sufrir Todo lo que han sufrido Y no porque Este es esclavo Es esclavo De todo eso Es esclavo De 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 todo lo que ha vivido De las experiencias ¿No? Y eso Eso influyó A que tome Esa decisión Es Medio libre Y medio esclavito ¿Ves? O sea Se me entiende Espero que se me entienda Y La pregunta No la pregunta no La conclusión A la que llegan todos Es que Si o si Van a tener que matar a Eren Si o si Van a tener que desvivirlo Y es por eso Que Armin Y mi casa Se quedan como que Oh my god O sea Se quedan con cara de No sé No sé Que van a hacer Porque es su amigo Y también es entendible Aquí cada uno Tiene pecados Todos los que hemos visto Aquí en este episodio Han matado personas Por creencias O por creer Lo que es correcto Yo Yo entiendo Y es parte de Y lo he dicho Un montón de veces En los episodios Shinjaki Niko Shin A los que ha reaccionado Las guerras Es parte En las guerras Viven esas experiencias Cada uno lucha Por lo que crea Lo que cree Que es lo bueno O lo que cree Que está defendiendo O sea Para bien Pero Al fin y al cabo Son solo creencias Porque Las guerras Solo Muchas veces Matan inocentes Eren Lo está haciendo ahorita Como lo hizo Reiner y Bertolt Y toda esa gentita Lo comimos En la primera temporada Pero De ahí O sea Pero de ahí A justificar Lo que han hecho No No voy a justificar Jamás lo que está haciendo Eren Yo comprendo Entiendo Analizo la situación Y digo Si Está haciendo esto Para defender Sus amigos Pero creo que No es lo mejor Y Hanji También como que Se siente culpable Y por eso dice Aquí mi momento Ha llegado Medio Por culpa De Flush Ahí como Destruye el combustible Le hace agujeros Pero dice Bueno Antes de Antes de que pase eso Le menciona A Levi Que ella Hizo que Eren Tome esta decisión No le dio más solución Y por eso Se vieron En esta En esta complicada Situación Y ya después Teniendo ese diálogo Hanji Ve que es un momento O sea El momento ya de Bueno Creo que Aquí es donde parto Pero no sin hacer Algo épico La animación En todo momento Si es lo último Que voy a decir La animación En todo momento Es espectacular Es asombrosa El 3D Está bien implementado La música Es God Los sellos También El sello de Eren En las coordenadas Es ay Dios mío No te pases Que papucho eres papi Y nada más O sea Todo Todo está bien En este capítulo Absolutamente todo Capítulo siguiente 10 Ya lo he dicho Si les gustó este capítulo Y esta reacción Y por favor No sé quién está detrás De la animación Mapa No me ganes el video Que de verdad Lo he disfrutado bastante Denle mandita arriba También en tu mapa Suscríbete Compártanlo Denle a la campanita Y yo me despediré Con la frase más conocida De este Y todos los videos Si en el cine No te gusta Mirar de este canal Te tienes que retirar Así que Corte